Entonces, cuando decimos reacciones de sustitución electrofílica aromática, lo que estamos diciendo con sustitución es cambiar un átomo de hidrógeno del benceno, sustituirlo, por algo diferente, por un grupo X. Cambiar un átomo de hidrógeno. Pero el benceno se caracteriza porque así directamente es muy difícil hacerlo reaccionar. Dado que tenemos una resonancia interna, recuerden que el benceno tiene esos tres enlaces conjugados, entonces se caracteriza por ser altamente estable. Tiene una elevada estabilidad química. ¿Qué significa una elevada estabilidad? Que su reactividad es alta o baja. Muy bien, es baja. Tenemos una baja reactividad química. Por lo tanto, vamos a decir que en cuanto a su energía, su energía potencial es baja. Tiene una baja energía potencial respecto a un derivado equivalente como por ejemplo un ciclohexeno con un doble enlace. Entonces, esta conjugación electrónica le otorga al benceno mucha estabilidad. Recuerden que las dos estructuras son equivalentes. Y por eso que en algunos textos el benceno se abrevia con un círculo acá en el centro que puede estar o no con línea punteada o con línea continua da lo mismo. Lo que se representa con ese híbrido es que los enlaces están 100% conjugados en resonancia, en resonancia cíclica. Entonces, por lo general, para poder hacer una reacción de sustitución se va a requerir del uso de un catalizador. No siempre, en algunos casos, el mismo reactante podría llegar a ser catalizador, pero es habitual el uso de un catalizador que rompa momentáneamente o permita que se rompa momentáneamente la aromaticidad del sistema. Entonces, recuerden que el benceno es aromático y esa aromaticidad le brinda esta estabilidad tan grande y por lo tanto tenemos que en algún momento romperla parcialmente para que esto pueda reaccionar y podamos sacar un protón de la estructura e insertar algo diferente dentro de la estructura. ¿Por qué nos interesa tanto funcionalizar el benceno? El benceno es la base de prácticamente todos los fármacos hoy día en la actualidad. Es la base de muchos polímeros, de muchos materiales, semiconductores. Entonces, debido a esta importancia que tiene, es que es necesario funcionalizarlo. Bien, vamos a ir gradualmente. Yo les podría dar la lista de las reacciones, pero prefiero que vayamos de manera inmediata entrando a cada una de las reacciones de forma sistemática. Entonces, la primera reacción, número uno, que vamos a estudiar es la reacción de halogenación de benceno. Y la reacción de halogenación, como el nombre lo dice, consiste en hacer reaccionar el anillo con un halógeno. Ahora, vamos a partir de benceno y luego vamos a ver qué pasa cuando el benceno está sustituido, cuando el benceno tiene algún grupo adicional dentro de la estructura. Entonces, vamos a halogenar, o sea, vamos a incorporar un halógeno como, por ejemplo, bromo molecular. Pero, no va a reaccionar por sí solo. Necesitamos el uso de un catalizador, como por ejemplo, tribromuro de hierro. Entonces, ese es el catalizador, y solo tras la adición del catalizador, benceno se va a bromar. Entonces, ahí está la sustitución, porque implícitamente ahí hay un hidrógeno, y lo que estamos diciendo implícitamente es que estamos sustituyendo un protón por un bromo. Y estamos generando, como desecho de esta reacción, ácido bromídrico, porque ustedes dirán, ¿y qué pasa con el protón? Y el otro bromo, ácido bromídrico, sería el desecho de la reacción, es una reacción que genera un contaminante, y el catalizador se regenera, porque eso es lo que es un catalizador. Facilita la reacción, traza un camino de reacción alternativo, con una menor energía potencial, una menor energía de activación, y de esa manera, entonces, sí podemos generar el producto. Bien, entonces, esto es una reacción de halogenación, es insertar un halógeno en la estructura. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de derivado? Por ejemplo, consideremos ahora, ya vamos a ver el mecanismo, la misma reacción, pero con cloro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿se puede ocupar cloro molecular? Sí. Ya, la verdad es que el cloro molecular es un gas. No sé que hay dos formas de hacer esto, dado que el cloro es un gas. El bromo, que tenemos arriba, es un líquido. El benceno es un líquido. Entonces, es muy fácil mezclar. En el segundo caso, tenemos que el cloro es un gas. Entonces, una forma es utilizar cloro como gas disuelto en agua. O sea, a máxima saturación, como una bebida gaseosa, por así decirlo. El líquido, ¿no es cierto?, de una bebida que contiene gas disuelto. De la misma manera, podemos tener agua saturada en cloro. Esa es una posibilidad. El líquido saturado en el gas. O bien, insuflar el halógeno, el cloro, en un reactor cerrado, donde uno inyecta presión, el gas sería otra posibilidad. O sea, como catalizador se sugiere que siempre se emplee el mismo halógeno en el catalizador. O sea, sería en este caso tricloruro de hierro. Entonces, ahora, ustedes dirán, ¿y no funciona si tengo otro tipo? Sí, sí, puede funcionar igual. Pero es que esto es lo más recomendable desde el punto de vista energético, que el catalizador contenga el mismo halógeno en la estructura que yo quiero insertar en el anillo. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Se va a insertar un átomo de cloro. Ustedes dirán, ¿y a qué posición? Aquí da lo mismo, porque el benceno es simétrico. Así que da igual donde uno lo dibuje. No va a dar lo mismo cuando partimos de un benceno que tenga algún grupo sustituyente en la estructura. Ahí van a tener que hacer un análisis más fino, porque tenemos posición orto, posición meta, posición para. Entonces, hay que determinar, bueno, a dónde va el grupo o a más de una posición. Claro que sí, podría ser. Ya, y la tercera alternativa, ya la tercera alternativa, sería que nuestro benceno reaccione para insertar yodo en la estructura. Yodo molecular. El yodo hay que disolverlo. El yodo es un sólido a temperatura ambiente. Entonces, lo tenemos que disolver. Y para que la reacción funcione, se utiliza como catalizador cloruro de cobre y posteriormente se agrega alguna base. ¿Por qué esto es así? ¿Ya? Porque aquí la situación es un poco más complicada, por así decirlo. Porque desde el punto de vista de la reactividad, el yodo, a diferencia de cloro y de bromo, presenta una mucho menor reactividad. Entonces, cuando decimos una menor reactividad, estamos diciendo que tiene una menor electrofilia. El yodo, a diferencia del bromo molecular y del cloro molecular, es menos electrofílico, es menos reactivo. ¿Quién actúa como nucleófilo en estas reacciones? Recuerden que eso es lo que ustedes siempre tienen que identificar. El nucleófilo y el electrófilo. Si el halógeno es el electrófilo, el que está actuando por defecto como nucleófilo es el benceno. Entonces, vamos a tener como producto yodo insertado dentro del anillo. Yodo benceno. Las reacciones anteriores transcurren con un 100% de rendimiento. La bromación, prácticamente un 100% de rendimiento. La cloración, 100% de rendimiento. La yodación, alrededor de un 60% de rendimiento. Entonces, ahí vemos también que no todo se convierte en yodo benceno. Le cuesta más reaccionar con yodo. Entonces, ustedes tienen que identificar qué producto se va a formar. Se les puede pedir eso en la prueba. Y o eventualmente también los mecanismos subyacentes a estos procesos. Entonces, ahí tenemos la inserción de halógenos donde falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál no hemos mencionado? Dijimos cloración, bromación, yodación con flúor. La flúoración la vamos a dejar aparte porque se estudia en la química del flúor. No es llegar y flurar un benceno. ¿Ok? Hay algunas estrategias con lo que se denomina sales de diasonio hoy día. Pero para efectos de lo que tenemos que abordar ahora, se escapa un poco de la materia. Entonces, la flúoración se hace con otros métodos. No podemos flurar directamente el benceno. Así que, ojo, la flúoración no procede con este mismo método, con esta misma estrategia. ¿Ya? Vamos entonces ahora al mecanismo de estas reacciones. El mecanismo tiene básicamente dos etapas. La primera parte del mecanismo es la formación del electrófilo activado. Ahí es donde es muy importante el uso del catalizador. Entonces, en la formación del electrófilo activado, el catalizador juega su rol clave. Si no hay catalizador, no se va a formar un electrófilo lo suficientemente reactivo, fuerte, para que pueda ser atacado por el benceno. Bien, por otra parte, tenemos la reacción de sustitución electrofílica propiamente tal, que se llama sustitución electrofílica aromática, S-E-R. Entonces, tenemos dos etapas. Eso es lo que ustedes tienen que entender en todos estos procesos. Formación de un electrófilo activado y posterior sustitución electrofílica aromática propiamente tal. Y dentro de la sustitución electrofílica aromática, dentro de la sustitución electrofílica, hay dos partes claves. La primera siempre consiste en el ataque nucleofílico, propiamente tal. O sea, el benceno como nucleófilo ataca al electrófilo. Igual como lo hemos visto antes, profesor, sí, como lo han visto antes en las reacciones SN1, SN2, en que se produce un ataque directamente de la especie rica en electrones a la especie deficiente. Y la segunda parte, en este caso, consiste en la rearomatización. La rearomatización del sistema, porque se pierde en un momento la aromaticidad del benceno, pero se pierde momentáneamente. Bien, entonces, ¿cómo sería en este caso? Hagamos como ejemplo la bromación, que era nuestro primer caso que estábamos haciendo ahí con el benceno. El bromo va a reaccionar con el tribromuro de hierro. Recordemos que esa es la estructura del bromo molecular, el bromo líquido, y el tribromuro de hierro es una estructura de tipo trigonal plana. Y no solo eso, sino que es, el hierro tiene un orbital vacío, y por lo tanto, ¿qué es lo que es? ¿Un ácido o una base de Lewis? Si tenemos ahí que tiene un orbital vacío, ¿qué es lo que sería? ¿Un ácido o una base de Lewis? Concepto que ya fue evaluado, primera prueba, ácido base, tenemos un orbital que está vacío ahí, entonces es un ácido de Lewis. Y por lo tanto, como es un ácido de Lewis, puede ser atacado por la especie rica en electrones, en este caso el bromo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Se va a producir el ataque del bromo al orbital vacío con ruptura heterolítica del enlace. O sea, lo que estamos diciendo es que un bromo ataca, se conecta al hierro, y por lo tanto se va a formar un complejo aniónico y un electrófilo cationico. Fruto de esto va a haber un cambio de hibridación. Hagamos un pequeño alejamiento de la imagen para poder dibujar toda la estructura. Vamos a tener un FE tetraédrico esta vez. Bromo y hacia atrás también. Bromo. Bromo. ¿Qué carga tiene el átomo de hierro dado que ha recibido el ataque nucleofílico? Carga negativa. Bueno, esta especie en realidad no es estable a través del tiempo sino que se disocia fácilmente. Entonces, además hay un cambio de hibridación, hay un gasto energético asociado. Pasamos de un híbrido SP2 a un híbrido SP3. Bueno, esto rápidamente se puede disociar, está en equilibrio, no queda a perpetuidad así, porque si no el catalizador no se podría regenerar. Y de nuevo podemos tener, lo voy a escribir abreviado, si esta vez, el FEBR3 más, libera, en este proceso, cualquier bromo, porque ojo que el bromo está, no es cierto, enlazado, entonces cualquiera que se libere simétrico se va a producir entonces un BR-. Entonces aquí tenemos que esto es un proceso de equilibrio en realidad. Ya, pero aquí nos falta todavía la parte más importante, esto lo voy a dejar entre paréntesis. Ya, se forma esto, pero, ¿qué más se está formando? Se está formando, voy a dejar escrito en color rojo, esta es la parte importante, un cationbromonio con carga positiva. ¿Qué es el cationbromonio? ¿Nucleófilo o electrófilo? Tiene carga positiva, le falta un electrón, un electrófilo. Ya, entonces, como es un electrófilo, ahora entonces viene la segunda parte en que es atacado por el nucleófilo, o sea, por el átomo, por el benceno, por el anillo de benceno. Entonces, ahí está, nuestro cationbromonio es el electrófilo activado. Ya lo vamos a destacar, lo voy a encerrar ahí, no lo olviden entonces, si no se forma eso, no hay reacción. Estamos formando algo súper reactivo, piensen ustedes que los halógenos son electronegativos, quieren tener carga negativa, pero aquí yo tengo un halógeno que está electropositivo, está como dado vuelta, entonces va a ser súper, súper reactivo. Bien, entonces, ahora que tenemos el cationbromonio, viene la segunda parte, la parte del ataque nucleofílico, propiamente tal. En el ataque nucleofílico, el anillo de benceno se acerca a el cationbromonio y lo ataca. Voy a abreviar, no voy a escribir los tres pares electrónicos, ustedes ya saben que están ahí, entonces ahora viene esta parte del ataque, el ataque nucleofílico, donde el benceno, con uno de sus enlaces dobles, o sea, es un enlace pi del benceno, el que ataca, capta, se enlaza a Br+. Ustedes dirán, fantástico, ¿y dónde lo conecto? ¿Al carbono de arriba o al de abajo? Ya vemos el carbono 1 y el carbono 2. Aquí da lo mismo, porque el compuesto es simétrico. Entonces, tenemos que, fruto de este ataque, el benceno pierde parcialmente la aromaticidad. Lo voy a dejar exprofeso conectado acá arriba, entonces tengo ahí bromo, protón, y, ustedes dirán, ¿y dónde quedó la carga, la carga positiva ahora? ¿En el carbono 1 o en el 2? En el 2, ¿no es cierto? Porque ahora, ahí, se ha perdido un electrón pi del enlace doble, entonces, ahí quedó la carga positiva. Ya, fruto de esto, entonces, tenemos que hay una pérdida parcial de la aromaticidad. Observen, esa estructura, es una estructura no aromática. ¿Será eso favorable químicamente que pierda la aromaticidad? No, no quiere quedar así. Entonces, la reacción sigue avanzando, porque ahora, nuestro anillo va a recuperar la aromaticidad. Por lo tanto, ahora viene una última etapa a partir de este intermediario, que es una etapa de eliminación del protón. Y, podemos decir que en esta última etapa, el bromuro que produce el catalizador, recuerden que él captó un bromo y está en equilibrio y puede liberar bromuro, ese bromuro puede actuar como base y, por lo tanto, puede captar este protón. Ojo, de donde toman el protón, el protón sale del carbono halogenado, no sale de otra parte del anillo. Tiene que salir de ahí para que recupere la aromaticidad. Entonces, captura protónica, formación del enlace doble, se recuperó la aromaticidad completamente. Entonces, fruto de esto vamos a tener el anillo halogenado y la producción de ácido bromídrico. Reacción terminada. Ese es el mecanismo entonces para la reacción de halogenación. ¿Transcurre igual para la cloración? Sí. Mismo mecanismo para la cloración. Transcurre igual para la yodación. Hay una pequeña observación que hay que hacer ahí. Recuerden que agregamos cobre y dijimos que el yodo era más difícil que reaccionara. Entonces, ahí hay un pequeño pequeño cambio. Ya estas reacciones son importantes en la síntesis totalmente de laboratorio de compuestos naturales. Hay muchos compuestos naturales que se tratan de sintetizar a nivel de laboratorio para no depender de la producción biológica, de la ruta metabólica, de la planta, del alga, de lo que sea. Y estas reacciones son súper importantes porque hay compuestos marinos halogenados. Hace poco leí un artículo que hay compuestos bromados incluso producidos por algas marinas que los están estudiando por sus propiedades biológicas. Poco comunes en la química de los mamíferos no hay producción que yo sepa de compuestos bromados. ¿Conocen algún compuesto bromado en algún mamífero? Yo no conozco ninguno. Sí compuestos yodados. ¿Como cuál? Como las hormonas tiroidias son yodadas químicamente hablando. Son anillos de benzeno con átomos de yodo en la estructura. Pero bromados yo no conozco ninguno. Pero sí a nivel marino se han encontrado. Entonces hay algo particular ahí. ¿En qué le sirve a esa alga tener una molécula bromada parte de su metabolismo secundario se desconoce? Bueno, entonces tenemos que hay que hacer una observación respecto a la yodación. Entonces sobre la yodación tenemos que decir que el yodo molecular dado que es poco reactivo teníamos que hacerlo reaccionar con un catalizador especial esta vez con cobre. Entonces aquí ya hay un catalizador distinto ya no es el clásico de hierro tenemos que ocupar cobre. ¿Qué tipo de cobre era? Era creo yo les di cloruro de cobre o sea en otras palabras es cobre más dos ya el cobre más dos podemos describirlo de esta manera dos cobres más dos cobre más dos porque provenía de el cloruro de cobre del C C cl dos es lo que tenemos ahí un cobre con valencia dos estado de oxidación más dos y fruto de eso fruto de esa reacción de tipo redox lo que tenemos ahí es un proceso cien por ciento redox una transferencia de electrones de parte del yodo hacia el cobre o sea la primera reacción que tenemos ahí para generar el electrófilo activado no es otra cosa que una redox donde el cobre más dos está actuando como un agente oxidante química general un agente oxidante que hace capta protones y el yodo molecular como agente reductor agente reductor química general un agente reductor entrega electrones al agente oxidante se produce una transferencia electrónica fruto de esa transferencia electrónica se va a producir dos yoduros dos y menos dos y más perdón quise decir ya dos cationes yodo más dos cobre más uno o sea y lo único que tenemos que contar las cargas partimos de los reactantes con que carga neta digan ustedes los reactantes que carga neta hay neutra positiva cuánto carga neta en los reactantes aquí tengo este dos cobre no es cierto un cobre más dos pero hay dos cobres carga neta más cuatro no es cierto el total porque el yodo está a cero ojo con eso el yodo parte como yodo molecular o sea yodo cero entonces el yodo tiende a tener este comportamiento de agente reductor si el yodo molecular tiende a tener un comportamiento como agente reductor y por eso que a veces genera reacciones colaterales cuando uno hace reacciones con yodo molecular tiene esta naturaleza de querer desprenderse de electrones inyectarse inyectarlo a un agente oxidante y tenemos igualdad de masa en los productos bueno si porque tenemos dos yodos y teníamos al principio dos yodos dos cobres dos cobres y las cargas coinciden o no dos por uno más dos dos por uno más dos total más cuatro así que está bien eso hay que revisarlo ya bueno cuál es la la gracia aquí en particular de este proceso eh nótese que lo que está ocurriendo es un proceso donde ahora hemos generado el electrófilo activado entonces este yodo más uno que hemos formado es el electrófilo activado entonces ahí está se consumió en el proceso se consumió el cobre más dos se transformó en cobre más uno o sea el cobre se redujo para producir así yodo más uno cation activado ese es el que reacciona con el benceno si ese es el que reacciona entonces con benceno profesor y quien le quita después el protón al benceno una base vean ahí en el apunte pusimos cualquier base una base orgánica se puede agregar hasta incluso trietilamina que es una base orgánica suave para que se regenere la aromaticidad o sea ese proceso va a estar súper favorecido porque el benceno recupera así la aromaticidad entonces esa es una observación que teníamos que hacer respecto la halogenación segundo tipo de reacción entonces tenemos halogenación vamos al segundo tipo de reacción reacción de nitración súper importante hoy día para la producción de tanto fertilizantes como compuestos explosivos los compuestos explosivos algunos de ellos explosivos químicos son agentes nitrados no todos ya pero algunos de ellos son compuestos nitrados como el famoso TNT qué es lo que es el TNT trinitrotolueno el tolueno es un benceno que tiene un grupo metil en la estructura CH3 cuando decimos trinitro significa que tenemos tres grupos nitros conectados en el anillo aromático ese es el famoso TNT entonces gracias a una reacción de nitración podemos llegar a algo como eso trinitrotolueno un explosivo químico los compuestos polinitrados son explosivos nitroglicerina ¿les suena? una gente es un fármaco de hecho no solo es un explosivo la nitroglicerina la toman las personas que sufren angina de pecho para poder dilatar las arterias coronarias y oxigenar mejor del corazón pero concentrada en alta dosis es un explosivo a nivel de fármaco es una dosis pequeñita ya no se va a ocupar una alta dosis de trinitrotolueno en una persona ya bien entonces TNT ahí está como ejemplo entonces a eso queremos llegar un benceno nitrado bien ¿cómo se hace esto? el benceno se puede someter a una reacción con ácido nítrico como fuente de el grupo nitro ahora ustedes dirán pero profesor eso no es igual que el grupo nitro ahí yo no veo NO2 sino NO3 ya vamos a ver qué es lo que le pasa cómo se transforma bueno para que la reacción ocurra por lo general salvo casos en donde el benceno está muy activado por lo general uno tiene que ocupar un catalizado o sea en este caso el catalizador es ácido sulfúrico entonces el ácido sulfúrico va a catalizar nuestra reacción ¿el ácido es el catalizador? sí yo sé que suena raro el catalizador es el ácido sulfúrico en este caso y el agente que reacciona el que va a formar el electrófilo es el ácido nítrico así que cuidado porque es una mezcla de dos ácidos y dos ácidos que van a reaccionar entre ellos ya por raro que parezca bueno fruto de esto entonces vamos a tener dos cosas bueno primero se forma el anillo nitrado que es lo que llamamos ahora un anillo desactivado tiene un grupo electroatractor un grupo fuertemente electroatractor conectado a él entonces uno dice el anillo está desactivado tiene menos carga electrónica porque hay un grupo electroatractor que le retira densidad electrónica al anillo y se forma también agua ¿forma agua? sí lo que pasa es que el catalizador va a reaccionar con el ácido nítrico entonces ahí tenemos que recordar algo ¿cuál de esos dos ácidos el ácido nítrico o el ácido sulfúrico? ¿cuál de esos dos ácidos es más ácido? o sea ¿cuál de estos dos ácidos es más fuerte? ¿el ácido nítrico o el ácido sulfúrico? bien el ácido sulfúrico ya es de los más fuertes que existe así es y el ácido sulfúrico es tan fuerte que protona lo que sea entonces el ácido sulfúrico va a protonar al ácido nítrico y uno dice ¿pero cómo si los ácidos no se protonan? sí pero lo que pasa es que el ácido nítrico en presencia del ácido sulfúrico se comporta como una base el ácido sulfúrico es tan ácido que químicamente hablando es como un asesino por así decirlo y va a protonar por la fuerza al ácido nítrico entonces ahí está la primera parte se repite esto de generar el electrófilo activado entonces hagámoslo en orden vamos al mecanismo primero entonces formación del electrófilo activado entonces mecanismo formación del electrófilo activado dos puntos aquí está la parte clave que hay que recordar protonación del ácido nítrico bueno entonces nos vemos obligados ahora en esta primera etapa a desarrollar las estructuras la del ácido nítrico por lo menos sería N O 3 dibujamos los pares electrónicos que corresponden bueno esto es química general estructuras de Lewis ahí no me voy a detener mucho ahí está la del ácido nítrico por lo general todos estos ácidos se hacen en química general para encontrar estructuras de Lewis y ahí tenemos la estructura del ácido nítrico lo único que nos faltaría especificar es que el oxígeno el de aquí a la izquierda tiene carga negativa y el nitrógeno tiene carga neta positiva entonces tal como está tenemos que ahora hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico y por lo tanto el ácido sulfúrico va a protonar el ácido sulfúrico entrega un protón para protonar por la fuerza al ácido nítrico entonces este protón es el protón que cede el ácido sulfúrico lo va a protonar por la fuerza y aquí hay no es cierto tres puntos de protonación podemos protonar cualquiera de los oxígenos pero el equilibrio que nos lleva al electrófilo activado es cuando se protona el OH entonces no es que no se protonen los otros oxígenos sino que los otros equilibrios no nos llevan a nada el equilibrio que nos lleva producto es este cuando se protona el OH ya entonces el OH se va a protonar y se va a formar un ácido nítrico protonado flecha de equilibrio que tiene dentro de la estructura una molécula de agua una molécula de agua intramolecular entonces el resto queda igual especificamos las cargas esto positivo esto negativo la molécula de agua positiva entonces notese que aquí estamos generando una especie intermediaria bastante inestable ¿por qué? ¿por qué digo que es inestable eso? claro tal cual porque no es cierto hay dos cargas positivas muy bien juntas y por lo tanto dos cargas positivas juntas no van a convivir bien a través del tiempo y se va a romper eso entonces tenemos una molécula de agua dentro de la estructura del ácido nítrico protonado entonces ese intermediario es inestable y ahora químicamente colapsa o sea se rompe heterolíticamente hacia el oxígeno el átomo más electronegativo del oxígeno se lleva al par electrónico se transforma en una molécula de agua que se estable aumenta la entropía del sistema fruto de eso lo cual es favorable y se forma el electrófilo activado hagamos un pequeño alejamiento ahí para que nos quede a la derecha entonces cuidado aquí como lo dibujan ahora vamos a tener que podemos entender que la salida del par electrónico y aquí pongan atención miren esta salida la podemos entender como concertada con el movimiento de un par electrónico del oxígeno negativo o sea como es eso así este par electrónico forma un enlace doble hacia el nitrógeno y al mismo tiempo se rompe heterolíticamente el enlace sigma nitrógeno oxígeno sobre el oxígeno y de esa manera el nitrógeno no nos queda con octeto expandido ya ustedes saben que estos átomos no pueden quedar con octeto expandido en reacciones clásicas no podemos tener un nitrógeno con 10 electrones de valencia entonces vamos a tener que se forma en EO2 con carga positiva y se libera una molécula de agua ya porque si no hacemos eso si el agua no sale vamos a tener un nitrógeno con octeto expandido hace poco me enteré ya de algunos descubrimientos trascendentales del último tiempo que descubrieron un carbono que tenía no sé cómo llamarlo ya propiamente tal pero era un carbono con 5 enlaces en una situación muy particular que encontraron con aluminio voy a ver si encuentro el artículo y se los comparto hay un investigador chileno implicado en ese descubrimiento incluso ya es algo llamativo no es cierto un carbono que bajo ciertas condiciones muy especiales quedó con 5 enlaces y también hace poco unos científicos japoneses descubrieron una molécula donde hay 2 carbonos conectados con medio enlace entonces uno dice ¿cómo medio enlace? medio abstracto eso sí quedaron en cierta posición espacial en una molécula y en vez de tener un enlace completo o un enlace doble quedaron conectados con medio enlace estas cosas raras muy muy particulares que nos demuestran que todavía no sabemos nada de la teoría de enlace de la química cuántica que hay detrás de estos procesos ya entonces sí dígame el del carbono con 5 enlaces tengo entendido que fue un accidente que descubrieron en un complejo con aluminio accidentalmente se dieron cuenta que había algo raro lo caracterizaron y vieron que tenía 5 enlaces ya y el de medio enlaces hasta donde sí se lo crearon fue una molécula sintetizada artificialmente por la fuerza por así decirlo bien entonces que tenemos acá el NO2 por lo tanto ahora viene la segunda parte perdón se movió el apunte sí dígame le escucho el problema es que ahí usted tiene dos cargas positivas juntas nitrógeno positivo y oxígeno positivo y se repelen fuertemente entonces se va a romper no queda así entonces ahora en la segunda parte viene el ataque nucleofílico ya ahí tengo que mover ahora sí la imagen permítanme hacer un acercamiento de esto ataque nucleofílico bien entonces NO ¿por qué lo hago inmediatamente así? porque este es el electrófilo activado entonces este es el ion nitronio el ion nitronio va a ser atacado por el benceno el ion nitronio a ver si están todavía frescos con esto que hibridación tiene ¿se acuerdan? ese tipo de estructura muy bien es un SP lineal perfecto entonces ahora tenemos el ataque sobre el NO2 y migra para que no quede con octeto expandido un par electrónico pi sobre alguno de los oxígenos el de abajo cualquiera da igual porque es simétrico entonces tenemos que benceno pierde nuevamente de forma parcial la aromaticidad voy a dibujarlo acá en la parte de arriba intencionalmente conectado aquí es donde tienen que dibujar esto bien solamente ya no inventar enlaces de más o átomos de más dejar correctamente todo conectado y no olviden ahí que esto está positivo esto está negativo y la carga en el benceno ya que queda aquí en el carbono adyacente no queda sobre el mismo carbono que está recibiendo el electrófilo cuidado ya está la valencia incompleta en el carbono adyacente ya entonces hasta ahí ven que hay cierto parecido con la alogenación es muy parecido ¿qué va a ocurrir ahora? el protón debe ser captado para que se regenere la aromaticidad ¿quién puede captar el protón? ¿alguna idea? no va a salir solo alguien tiene que captarlo no hay bromuro negativo no hay base en el medio porque estamos en medio ácido cuidado con inventar un hidroxilo ahí captando el protón o miren les voy a dar un dato en el paso anterior permítanme mover aquí esto se formó el electrófilo activado que sería este E electrófilo activado y se formó agua aparte que estos ácidos minerales como el ácido nítrico el ácido sulfúrico vienen con agua con cierto porcentaje de agua porque son ácidos minerales no vienen secos anidros vienen con algo de agua entonces el agua puede actuar como base tiene un comportamiento anfotérico recuerden entonces ahora en la última etapa lo más lógico es entender y asumir que es el agua presente en el medio parte final entonces ahora se recupera la aromaticidad una molécula de agua actúa como base captando el protón o sea se regenera el catalizador ¿cuál catalizador? dirán ustedes si aquí no ocupamos cobre ni hierro el catalizador fue el ácido el protón ese protón que protonó al ácido nítrico ahora se está devolviendo al medio ¿se entiende la idea? entonces igual está este concepto catalítico porque hay una regeneración del protón ácido gastado al comienzo bien entonces se recuperó la aromaticidad eso está positivo ahí el oxígeno está negativo voy a omitir los pares electrónicos y hemos liberado el protón al medio de reacción H3O más problema resuelto bien ahí está el nombre entonces tercera reacción reacción de asilación de Freidelcraft Freidelcraft dos investigadores un alemán y un inglés que trabajaron en este tipo de reacciones reacciones de sustitución electrofilica aromática ¿y qué es lo que descubrieron? descubrieron que es posible asilar un anillo aromático de la misma manera bajo las mismas condiciones que cuando uno halogenaba y cuando digo asilar me refiero a incorporar dentro de la estructura un carbonilo conectado a algún R donde el reactante tiene que ser tiene que estar activado tiene que ser un cloruro de ácido lo más común es con un cloruro de ácido podríamos tener también un bromuro de ácido pero son súper reactivos son más inestables entonces aquí un cloruro de ácido es nuestro electrófilo y lo que va a ocurrir en presencia del catalizador por ejemplo Fe Cl 3 o por ejemplo en presencia de Al Cl 3 que también serviría es que el benzeno se asila asilar significa incorporar un carbonilo en la estructura con pérdida de ese cloro entonces notes aquí vayan viendo los detalles ya para la hora de retener esta información el cloro se pierde ¿qué más tenía el benzeno ahí? tenía un protón el protón se va a perder y ¿qué se va a formar? perfecto entonces esta reacción libera ácido clorhídrico muy bien esa sería entonces la reacción de asilación o asilación de Freidelcraft esta ha sido una de las reacciones de importancia comercial más grande de la modernidad porque gracias a esta reacción se ha podido sintetizar de manera económica aspirina ya fármaco aspirina ha podido ser sintetizado de manera económica gracias a reacciones de asilación bien entonces en la asilación de Freidelcraft tenemos que emplear un catalizador y el mecanismo es por lo tanto como sigue nuevamente necesitamos formar el electrófilo activado por lo tanto va a ocurrir que el cloruro de ácido el cloruro de ácido donde tenemos conectado acá un grupo de R cualquiera un anillo una cadena etcétera un anillo más algo cualquier otra cosa R va a reaccionar con el catalizador por ejemplo tricloruro de aluminio que es trigonal plano que tiene un orbital vacío entonces otra vez se repite lo mismo tenemos un orbital PZ eso está vacío o sea es un catalizador de tipo ácido de Lewis y el ácido de Lewis se va a coordinar a el cloro por lo tanto en esta primera etapa el cloro ataca al ácido de Lewis el catalizador recibe el cloro y se genera un electrófilo activado primero va a haber un cambio de hibridación el aluminio ahora pasa a ser tetraédrico con cuatro cloros y por lo tanto con carga positiva y este aluminio está en equilibrio este aluminio puede devolver fácilmente un cloruro al medio y ahí puse ácido clorhídrico quise decir cloruro Cl menos ahí está entonces tenemos hay un pequeño error a ver si alguien me corrige por favor con respecto a lo que estamos formando como intermediario perdón la cantidad de cloro está bien ya cuatro cloros pero qué pasa con el aluminio está positivo no es cierto ese es un error así que gracias ahí hay que rectificar eso es AL menos claro porque recibió un cloruro completo y estaba positivo no puede ser ya ahí sí entonces tenemos que se va a formar fruto de eso entonces esto está en equilibrio lo voy a dejar eso entre paréntesis esto está en equilibrio y lo más importante es que estamos formando como electrófilo activado la siguiente especie CO con carga positiva esto es lo que se conoce como un cation de tipo tetonio tetonio es el electrófilo activado súper reactivo porque piensen tenemos un carbono positivo un carbono con octeto incompleto un carbono que va a reaccionar con benzeno o sea vamos a formar un enlace carbono-carbono esta vez en la estructura lo cual no deja de ser estamos concatenando carbonos ese cetonio tiene una resonancia ¿cómo sería? porque algo tan reactivo como eso ¿cómo explicamos su existencia? bueno su existencia su efímera existencia es posible gracias a esta resonancia que produce una estabilización momentánea entonces generamos así un carbono que recupera por lo menos el octeto ¿ya? porque tenemos que a ver ojo acá este carbono está con octeto incompleto ¿no es cierto? porque tiene seis electrones en total sobre sí y al hacer la resonancia ahora quedó con octeto completo y el oxígeno también entonces ojo con eso ya tenemos que en la primera estructura está con octeto incompleto y en la estructura resonante de la derecha con octeto completo bien entonces nuestro electrófilo activado ahora va a reaccionar con el benzeno la segunda parte entonces sería la parte del ataque nucleofílico vamos para allá entonces ahora en la segunda parte el benzeno aquí nuevamente podemos ver cómo se va repitiendo la idea la estrategia va a reaccionar con el acetonio o cetonio en término más genérico R no siempre va a ser un R igual metil ahí sería acetonio esto va a reaccionar entonces de manera rápida atacando entonces ataque nucleofílico migración de un par sobre el oxígeno fruto de esto vamos a tener que el benzeno va a quedar asilado aquí cuidado como dibujan esto sería CO R el oxígeno recupera el par electrónico el benzeno queda con carga positiva y por lo tanto tenemos un intermediario que ha perdido parcialmente la aromaticidad ¿cómo recupera ahora la aromaticidad? ¿qué es lo que va a pasar? perfecto el cloruro negativo formado en la etapa anterior puede ahora captar el protón y regenerar la aromaticidad muy bien ya entonces esa era la parte que nos estaba faltando ahí para ahora generar el producto final entonces más ácido clorhídrico alquilación de Prydelcraft la alquilación como el nombre lo dice consiste en insertar grupos alquilos cadenas lineales o ramificadas en el benzeno en la alquilación lo que se busca entonces es insertar una cadena como por ejemplo consideremos una cadena butílica en el anillo en el anillo y por lo tanto ahora el benzeno va a estar alquilado uno dos tres cuatro se va a formar ácido clorhídrico y se tiene y se tiene que emplear algún tipo de catalizador por lo general un catalizador por ejemplo de tipo tricloruro de aluminio ¿cuál es el problema de esta reacción? ¿por qué cuesta controlarlo en la práctica? en la práctica uno puede hacer alquilaciones pero hay que controlar la reacción diluyendo el medio agregando cantidades específicas o sea por ejemplo en este caso en particular uno tiende a adicionar en exceso el benzeno en exceso o sea no va como reactivo limitante y más encima bien diluido para que el benzeno no se polialquile porque el producto formado es un benzeno activado activado significa que está electroenriquecido o sea tenemos que la cadena por efecto inductivo por efecto inductivo le dona electrones al benzeno electroenriqueciéndolo delta menos entonces ahí tenemos la materia ya evaluada la primera prueba el efecto inductivo recuerden que es dependiente de la distancia y contra más larga la cadena mayor el efecto inductivo y si el benzeno está más rico en electrones está más activado que el reactante ¿quién va a reaccionar más fácil? ¿el producto o el benzeno inicial? si ahora nuestro producto tiene una densidad electrónica mayor es más nucleofílico tenemos que la nucleofilia del producto la nucleofilia del producto es mayor que la nucleofilia del reactante el producto que estamos formando es más reactivo que el reactante por lo tanto si todavía queda cloruro de alquilo en el medio el producto puede seguir polialquilándose entonces vamos a decir que el problema es que se generan más derivados polialquilados derivados polialquilados vamos a generar otros productos colaterales que tal vez no sean de interés eso muchas veces pasa en las tesis cuando uno quiere obtener un único producto pero se genera algún producto colateral indeseable que uno no está buscando y aquí esto es lo que va a suceder se van a generar los derivados polialquilados entonces a esta cadenita que está acá llamémosle R lo que estamos diciendo es que como producto de esta reacción vamos a generar el benceno con nuestra cadenita R pero también podría unirse otra cadena R y alguien diría bueno y en esa posición solamente no también podría unirse en la posición para o bien podrían unirse tres cadenas R y en qué posición profesor bueno podrían estar adyacentes o podrían estar separados etcétera 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 o sea podemos incluso llegar al benceno hexa sustituido ¿cuántas combinaciones hay? muchas porque tenemos seis posiciones lo podemos calcular con la combinatoria matemática ya de todas las posibilidades con dos sustituyentes con tres sustituyentes con cuatro y no es cierto tendríamos también uno con cinco y uno con seis ¿sí? perdón ¿qué cosa? después del ácido clorhídrico lo que pasa es que yo le llamé R a la cadena ¿ya? y lo que estamos diciendo es que como este producto es más activado que el benceno este mismo puede seguir polialquilándose ¿ya? pero una manera abreviada de escribirlo es decir poner al tiro la suma pero ¿de dónde vienen estos polialquilados? claro de este ahora usted dirá ¿y el que tiene tres? bueno el que tiene tres podría venir del que tiene dos ¿se fija? y así o sea hay muchas combinaciones posibles ¿ya? lo importante es que se genera una mezcla de productos entonces vamos al mecanismo terminen de anotar y hacemos el mecanismo de la alquilación muy bien mecanismo entonces teníamos nuestra cadena ya vamos a expresarla de forma desarrollada dos tres cuatro y teníamos acá el átomo de cloro va a reaccionar con tricloruro de aluminio AL CL3 y ya sabemos todo lo que va a ocurrir acá ah bueno tenemos que esto está con nuestro orbital vacío y por lo tanto ahora se produce la captura de un cloruro ruptura entonces de ese enlace y ustedes dicen ¿y se va a formar así? claro lo que pasa es que apenas se forma el carbocatión reacciona de manera inmediata porque nótese que el carbocatión que estamos formando acá es un carbocatión súper activado ahí tenemos un carbono dos tres cuatro o sea estamos formando un carbocatión de tipo primario esto es un CH2 plano trigonal positivo un carbocatión primario y un carbocatión primario es tremendamente inestable en otras palabras es altamente reactivo bueno más el ALCL4 eso lo voy a abreviar por esta vez recuerden que la LCL4 puede disociarse y entregar el cloruro negativo que reacciona al final ¿ya? lo que importaba era esto acá está la formación del electrófilo activado entonces vamos a hacer solo la mono alquilación que para ello tendríamos que ocupar un exceso de benceno en un ambiente muy diluido para que si hay más benceno que alquilante buscamos que solo se mono alquile ¿se entiende la idea? por eso digo un exceso de benceno entonces más ahora bueno aquí podemos voy a acomodarlo un poquito para que se acerque la estructura CH2 carga positiva la cadena 2 carbonos 3 4 entonces se produce ahora el ataque del par pi y vamos a tener que el benceno pierde la aromaticidad parcialmente cuidado como lo dibujan recuerden eso carbono el CH2 ya hagámoslo de manera explícita este es el CH2 y la cadena ¿no es cierto? 2 3 4 carga positiva en el anillo de benceno y ahí ¿qué hacemos ahora? llegamos de nuevo a nuestro benceno sin aromaticidad ¿qué pasaba a continuación? muy bien ¿no es cierto? el cloruro que proviene del catalizador puede captar el protón ya esa es la parte final entonces cloruro entonces actúa como base cuidado aquí con el protón que van a captar el protón del benceno no el protón de la cadena y se va a regenerar la aromaticidad entonces el proceso está muy favorecido porque regeneramos la aromaticidad pero nuestro benceno ahora quedó sustituido con una cadena más ácido clorhídrico proceso terminado ¡Gracias!